Por ningún motivo mi bien te he de olvidar Aunque no me sepas querer, yo te he de amar Ahora sufro, no te lo niego, yo fui culpable Si no vuelves, yo no te culpo, tienes razón Por confiar en otros amores, ya te perdí todo Por pensar que no me olvidabas, ya te perdí Sin tu amor, te juro vivir, que he de morir Si no vuelves, sé que sin ti, no he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches Que juraste nunca dejar de ser mi querer Por confiar en otros amores, ya te perdí todo Por pensar que no me olvidabas, ya te perdí todo Por confiar en otros amores, ya te perdí todo Por pensar que no me olvidabas, ya te perdí Sin tu amor, te juro vivir, que he de morir Si no vuelves, sé que sin ti, no he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches Que juraste nunca dejar de ser mi querer Gracias por ver el video